Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a realizar de una forma sencilla y fácil el dibujo de un dragón en forma de tribal. Empezaríamos por aquí, y lo primero que haríamos sería esa curvita, e iríamos haciendo algunos piquitos por aquí hasta más o menos esta parte, desde aquí. Empezaríamos, haríamos así, hasta ahí. Continuamos con otro piquito más, y ahora subiremos hasta por aquí. Haríamos ese piquito, esta curvita, terminamos por aquí, sin llegar a tocar en este lado, haríamos ese bachecito, y por aquí volvemos, y otra serie de piquitos. Hacia este lado, este otro, y por aquí. Y como os he dicho, sin llegar a tocar, ahí. Por aquí dibujaríamos un colmillo, y otro más. Continuaríamos desde por aquí, haciendo piquitos hacia este lado. Haríamos este otro, este más largo, por aquí. Ahora, de momento lo dejaremos así, y haríamos desde aquí, haremos hasta aquí. Haríamos esta curvita, esta otra, y por aquí dibujaríamos el ojo. Subiríamos así, y hasta ahí. Ahora, en esta zona, haríamos, sin llegar a tocar, lo dejaríamos así. Lo dejaríamos así, y haremos por aquí, ese piquito, y por aquí, este otro, hasta por aquí, y hasta aquí. De momento, ahí. Dibujaríamos también estas, dos antenitas, por aquí, una por aquí, una por aquí, y otra por aquí. Ahora, desde aquí continuamos, por aquí, este otro piquito, en esta zona, bajamos, haríamos este trocito por aquí, hasta aquí, este otro trocito también por aquí, un poco más grande, y hasta ese otro lado, y otro más, hasta esa zona. Dibujaríamos también el agujerito de la nariz. Haremos, en la parte de arriba, otro trocito más, sin llegar a tocar, haríamos por aquí así, y así. Iremos añadiendo algunas formas más, como por ejemplo, debajo de esta parte, haríamos una forma así un poquito gordita. En esta zona de arriba, haríamos con esta curvita, por aquí, por aquí, haríamos así, hasta ahí, y ahora, desde por aquí, empezamos con esta curvita, hasta aquí, esta otra, hasta aquí, volvemos, otro trocito hasta aquí, volveríamos, bajaríamos hasta esta zona, haríamos otra espiral hasta adentro, por aquí, volvemos, hacemos estas curvas, hasta aquí, y ahora, algunos piquitos hacia abajo, uno por aquí, otro por aquí, y este último, hasta arriba. Y de esta forma tan fácil y tan sencilla, tendríamos hecho este dragón. Ahora quedaría rellenar cada una de las partes, y una vez rellenada cada una de las partes, este sería el resultado de este dragón. Espero que os haya gustado, que os haya sido fácil de realizarlo vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos.